Y ahora hay que volver otra vez a lo antes, o sea, menos martel, menos rollo, menos... Más a lo sencillo. Más a lo sencillo, marquilla, jarra de vino, marquilla tosca, y hay que volver otra vez. Y a la merienda, lo que se hacían las boletas, el chorizo, la morcilla, la tortilla, y si hay que hacer una hamburguesa se hace, pero bueno, las boletas no son malas. Pero lo que te dan por ahí, que te dan que lo compras y cuando me trajo este era todo el puterol, todo en arco, así les tienen drogados a los chicos, con tanta mierda. O sea, todo buenísimo. Pero es, no sé, todo... Todo manipulado. Todo manipulado, está manipulado, pero... Y cogen un lechazo y después le tienen la roca y ya está, según nada. Según está, con un poco, con agua cuando le dan la vuelta. Que no tiene más secretos, ¿verdad? Y bueno, que sea bueno, pues si metes un perro... Sí, no, desde luego. No lo haré. No, no, desde luego. Que también se dan casos. Claro, es que el lechazo tiene todas las mismas patas. Y mira, tal, y el riñón, tío, y el robo. Es como que le pasa en el rabo. Y cuando se queda el rabo puerto es que está con el asá. Y claro, da más leche y hace buen queso también. Igual que las que tenéis ahí en el sabor, que son muchas... Hay de todo, que hay churras y casi... Hay también asá y, ¿cómo se llama? Hay merinas. Sí, merinas. Bueno, pues tal que eso, vaya. Depende de la hierba que hayan comido. Si es de primavera, que tiene más... Mejor de... Más flores. Más tabillos, más roberos, más... Sí, las que pastan, las que están estambuladas, ¿no? Y si las das a la mamantona, muy blanquitos, no saben a nada. Por eso es un hechazo que vienen algunos y vienen... Este no es partido, no sé el que me habrá traído. Quieren recorrerlo. Y a mí me están partidos, yo. Ah, mi Dios. No, es que no lo veas. Y claro, y luego encima tiene que estar... Le metes al horno y le puedes meter que la matanza en dos días. Pero por su vez, no. Se quedan como goma. Y luego se cortan a la máquina esa y esas con la plancha, vaya, pero con la parrilla desaparecen. Hacen pingajes. Es curioso, ¿eh? Ya, oye, cuando venga la venta yo las fotos que tengo dentro. Las dejo desde el mundo. Miles y miles. Pero muy buenas. Algún día mal, algún día también se me quemaron una a una. Sí, bueno, dicen que al mejor escribano también tiene un borrón, ¿no? Me quedaba una mía, ¿no? A una mía, que a uno, pero yo estaba en la tía de los granos. Y yo no les cobró las filetillas y al final eran ocho, ¿eh? Habían tenido cien mesas de dos. Y luego, cariño, que te quieres tú, y tal, tal, tal. No, locura. No vuelvo. No dije a la cocina, vamos a hacer un menú. Porque no, no, aquí se da todo. Cien mesas, o sea, muchas, pero cien de dos. O sea, y todos a la vez, a las nueve. Una locura. Con treinta comedores, con veintitantos, ¿quién? Y a uno, señor, me acuerdo que era noche. Y yo, y al final no les cobro, y todavía se ha quejado la tía. Ya me quité la camisa y dije, me naufragéme. Le ha dicho un lápiz, le ha dicho, déme, déme. Se reían nosotros los que estaban con ellos. Hay gente muy cara dura, sí. Sí, sí, sí. Vamos, con muchos. Muy cara dura, sí, seguro. Vaya, estás en el treco. No sé, llevo por antes, no sé. Bueno, tienes buenos recuerdos del pasado. Lo que pasa es que, bueno, te has quemado un poco ya. No, es que yo ya lo quería, ya hace mucho tiempo. Si yo la bodega la vendí. Y yo, muy bien, de 500 y medio. Yo, no es que no, la gente, yo no, la bodega la dejé con gente. La que se la vendí y fue más tarde. Y ellos saben que es mía, que no tengo hipotecas. Que aunque no tenía dinero, que además con los bancos no quiero ni veros. Esto es igual de la Gran Bretaña. Los de la casa, luego con las tarjetas bra, me cago en su... Y luego encima otros, que encima no son maqueros, son bancarios robando para nosotros. Me hicieron una jugada por una semana. Me ejecutaron un préstamo de 16 meses de día. De los 200 que me había gastado en... Bueno, se entorcen las cosas y es mejor ni acuérdese. Porque si cogen una estaca, no me queda ni uno mismo. Ahora en la cárcel. Tengo algunos amigos en la cárcel que a lo mejor han dicho que han atacado un banco. Así sin violencia. Que le conozco a todos. He estado en cárcel y tengo muchos amigos que son funcionarios. Pero bueno, está el norte, que ahora no estaba aquí. Y el cojo se llama. Y el otro de, ¿sabes? No he visto. Que los estén del patrículo. Pero es que anda, que no vaya ahora. Que yo tengo fotos ahí cuando los pase y digo... Y algunos se lo tengo de este y me digo, no está, ahora está en la cárcel. Este que está. Pero está casi todo el estremero. ¿Qué? Sigo aquí, a lo mejor para allá. Está de no, sin calma. Pero la bodega sigue siendo tuya de momento. Tengo parte y mi mujer tiene. Lo que pasa es que tengo una habitación, lo que hace con la sienta y ahí hay un... Esperamos. Pero que sigue siendo tuya. Sí, estoy con mi parte. No tienes que estén entera. Aparte que es muy grande. Sí, 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 es enorme. Porque me gustaba. Hay gente que pregunta, pero como ahora no genero dinero, pues mejor no tengo nada. Ahí está todo, pues cuando se vende, ya se ha fallado. Ya. Y si no, hay muchos agujeros. Porque hay más bodegas de lo que se piensa. Eso no es la perrocolla. Que se hace un niño el registrador, el notario y el... Y le meto a alguno por ahí y encierra y no saben por dónde salir. Y además está buena gente, hay buenas adoras, hay buenas personas. Oye, que les vaya bien, yo encantado. En la bodega del Yugo además hay una historia del empecinado. Este es... No, el empecinado... Me dieron a mí la historia del empecinado y un tambor. Pero nada. Ah, que estás perdón. Y lo que hay es un tambor que me dieron de tal y de historia, pero era del patíbulo, lo autizó el duque de Wellington, o esto... En la Cámara de Independencia. No sé si antes o después, porque vinieron primero aquí, arriba del convento de los escoceses. Sí. Que la bodega, una parte se la compró ya los escoceses, las católicas, tíos. Que la le he comprado 1700, si algo. Esta es la antigua, esta es la de los franciscanos. Esta en la que estamos ahora. La que estamos. La de regalado. Está la fuente. San Pedro. Ya que vengas, porque hay que bajar abajo, la otra de abajo que tiene ahí la fuente de San Pedro, que tiene ahí estas las tintas. Está muy bonito. Sí, otro día vendremos. Y con este, que yo me traigo de vez en cuando. Me está querido a mí aquí. Sí, a echar un cable, pero que sí. No, aparte que es igual, porque hay gente que tiene y ya está con su... Y no le vas a sacar de ahí. Sí, que van a piñón fijo, no evolucionan, ¿verdad? Claro, y bueno, pues si quieres hacer algo, pero a mí lo tengo, no me... ¿Sabes por qué? Si le hago yo el ridículo, el ridículo lo hago yo solo. Ya te entiendo. Y van así y tal, ahora no tiene nombre muy difícil. Este y todos, ¿eh? Sí, por la situación actual de la pandemia. Se han ganado a los barricados ahora, a la hostelería. Que no se echan la culpa de la peste. Las ratas vinieron de China, de unos montes allá por allí, con los barcos y con las pulgas y con la peste negra. Y luego la bubónica que mató en Inglaterra, todavía mal de prisa, en tres días, remataba. Han ido a echar la culpa. Buscan enfrentamientos y no, no. Es manipulación política, muchas veces, sí. A ver, pero ¿qué es? Manipulación electoral. Son los ingleses, son otro concepto de otras épocas. Y no se puede... No vamos a echar la culpa ahora que... El oro de las médulas, porque seríamos nosotros. Porque nosotros... ¿De dónde somos? Nosotros nos invadieron los romanos también. Sí, a nosotros no, porque seremos romanos, nosotros nos tenemos vizidiosos. Bueno... ¿Qué? Sí. Que venía un experto de los romanos. Sí, sí, sí. Y luego vi de dos a la vez. Es verdad, es verdad, pero bueno... Es que tenemos siempre la cuestión de que nos invadieron. No, es verdad. El país sí. Cierto, cierto, cierto. Fue algo que sí. En Numancia, ¡bá! Sí, en Numancia no quedó ni uno. Pero fueron muy valientes los numantinos. Bueno, también los romanos pudieron valiente porque no van a luchar contra gente que no se prepara. Tienen que ponerle... Tienen que dar enemigos de su vida para arriba. Los historiadores. Pero los romanos se creían también invencibles y llegaron los bárbaros y... Los romanos no han podido ser esclavos, pero si era romano, tampoco... Sí, bueno, pero llegaron los bárbaros y el imperio romano desapareció. El Seneca, el que inventó la vacuna, el Estraseneca, este, que era hispásamo romano, la vez de Córdoba. Le mandó un herón, metióse al tal y se le vacunó la sangre. Le dio un trombo y luego yo creo que fue su vinierto o su taca y que es el que ya hizo la chaufaina. De ahí viene la vacuna de la clave. Muy bien, pues muchísimas gracias, Cristóbal. Y bueno, pues ha sido un placer y nos encantaría volver otra vez. Y lo que hay que tener es alegría. A mí me recuerda. A mí me recuerda. ¿Qué tal? Que si yo con 20 años tenía... Ay, madre, si... Claro, habrá gente rica que ha nacido y veo a mejor, pero yo he vivido como me lo hagan. Y se ha pasado... Y además, cuando nos ha pasado alguna vez más que estás por ahí, que te tiras, que te han quedado tirado con 7 euros, que tienes que coger tres aviones y en San Paulo... Pues loco te ríes. Bueno, pero saliste desde el apuro. De aquella situación, ¿no? Esa es la manita que te da. Bueno, con apuros, pero saliste. No, pero con la maleta, la tarde más me decía. Sí, pero pudiste resolver. Sí, sí, y no salió mal. Y llegasteis a España, ¿no? Sí, tuve que coger dos veces aviones y gracias. Claro, a lo mejor fiaos. No, los billetes les tenía pagados, lo que no tenía es para moverme. Bueno, pues entonces... Pero un taxista que me había estado con él antes, me cogió ropa de todo, me dio falta dinero. Ya con eso... Ya fui llegando a otro pará. Claro, porque te encuentras que es una... Es una ciudad que tiene 500 taxis de helicóptero, ¿sabes? Sí. Y cuatro millones de coches en San Paulo. Y hay dos aeropuertos y me dejan en uno y tenía que ir a otro para coger más. Bueno, mal que estaba... Bueno, me hacía el cariño antes. Y luego te ríes. O con el camino salteado, que te metes en una autopista sin querer por una valla y luego no he salido a la autopista. Me voy a Asturias. Y dije, león, 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 gira, guira, 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 guira. A mí, digo, si está en la luna, digo, si está ahí, ¿cómo se llama esto? La Virgen del Camino. Claro. Digo, venga, vaya curva. El león, sí. Vaya curva. Claro, yo me fío derecho. Sí. Pero lo que no sabía es que estaba en el aeropuerto, que hace una curva. Sí, es verdad. Que está en el aeropuerto ahí, en la Virgen del Camino. Y te me llamas con toda la valla y no puedes seguir. Ahí ya me hay unas marcas. Bueno, bueno. Una experiencia más, ¿no? Sí. El Camino de Santiago, ¿no? Sí, el Camino de Santiago. He reconoctado a España, he tenido una campaña. Y luego los tres de los mejores en la India atrás. En el Nepal, en la Finlandia, en Estados Unidos, que sí, voy a dar una cena, una comida también al rey, al príncipe. Allí al momo. Y en México, esto también con el que estuve otra semana con el Ministerio de Agricultura. Y en el Munes, y en el Mario, sí, hay muchos, en el Real, en el Reconquista, en el ABC en Madrid, y en la Concha Velasco, y en el Teatro Real, en el Palace. Todo relacionado con el mundo gastronómico de la cocina, y además. Sí. Pues muy bien, Cristóbal, ha sido un placer, y nada, hasta la próxima. Y en tu zona, el lago de Sanabria, le digo la vuelta, ¿ah, sí? Tenía yo 14 años, no teníamos ni tienda, dijimos que teníamos tienda, íbamos tres chicos, el cuarto y dos chicos, me parece. y miramos al otro lado, y ahí hay un césped. Le digo la vuelta, y había un edificio arriba, ¿no? Y había un arroyo, ahí bebimos, ya nos dormimos, pero si todo de noche, y que ya había agua, yo me he bebido que había, y no había agua, y era el desagüe de los tuberculosos que había. ¡Muy bien! Ya había río. Le digo la vuelta, ¡ay! Y no os pasó nada, lo que nos va a pasar es ahora, cuando os quitan la mascarilla, y el cantar, los laches de la noche. El lago de Sanabria, lo conozco bien, porque ahí he estado yo, de campamento. Yo cuando fui a Brasil, la primera vez, yo estuve en el Amazonas, me decían, vacuna antes, yo que se vacunen los hijos, y yo, bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un placer, Cristóbal, muchas gracias por atendernos, y nada, y nos vemos en otra. Bueno, tú cuando quieras, yo voy a coger el teléfono, es que no quiero tener ni teléfono, sí, porque me marea, sí, lo comprendo, y yo creo que me estoy viendo, lo comprendo, es que si no, no vivo, sí, no, no, lo entiendo, lo entiendo, es el problema de ser tan famoso, ¿no, Cristóbal? Se ve por ahí, quita, quita, que me escondas. Muchas gracias, un placer, un placer, hasta pronto, amigos, hasta pronto.